Música 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 COCO Música Tú, que voy a abrir sobres Muy buenas a todos, estamos aquí para abrir sobres Coco que está haciendo la siesta Pero es que ha salido unas rondas rápidas Y jodamos a poco ¿Vas a seguir durmiendo? Te vas, me te voy a tomar por culo Unas rondas rápidas que hay una doble oportunidad De que te salga un totillo Si sale, sale y si no Que no va a salir en el primer sobre Mierda Vamos allá, vamos allá Doble oportunidad de toti No me van a dar una mierda Que dices, que me sale un toti o no? Joder, tranquilo, tranquilo Pues ahora me va a salir, cabrón Es que ni se para, mira esa bola, míralo Mira esta Sale un toti y te la suda, no? Tú te quedas ahí durmiendo Tengo un sueño chaval ¿Quieres abrir un sobre? El sobre dormido, el sobre dormido No, no, ese no, ese no Al lado, ese, ese, ese Si, que ese es el que esta ahora Uy Ojo, otro, otro Otro, venga va, descarta todo esto No miro, no miro Ese eh, tiene que ser, dale Que se, si, dale ya A ver, ha parado Que dice, ojo Ay dios Trae, 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 trae Va, por favor, cuantos quedan Quedan pocos, dicen que hay una doble oportunidad De que te salga un toti Y no hay nada, ni doble oportunidad y mierda MCO, eh, Benarfa Bueno, se vete bien, esta bien, esta bien Quiero un toti, quiero un toti Que se demuestre Que no se demuestra que hay doble oportunidad No se demuestra, esto es mentira, esto es mentira Eh, me estan engañando, Coco Quedan pocos Ojo, se ha parado Caminante, caminante Probabilidad de toti, no No, es que es una mentira Eso no, pero bueno, a ver cual es ¿Eh? ¿De dónde va? No Oh, Griezmann Joder Griezmann 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 Vale, me ha gustado Me ha gustado este caminante Eh, eh, pero Ya podría haber sido toti Eh, Griezmann Uh, y Lukaku Ojo, ojo, ojo Este sobre me ha gustado mucho 1500 que dan No es caminante Oh, que bola Ojo Delantero centro Puntelar ¿Quién es este? Uh, dos Unif y Sterling Vale, que sí, que sí Que no me da tiempo para abrir otro Venga, va, doble Oportunidad de toti Dámelo, dámelo Sólo quedan 400 Vamos No, tío Lo paso Es que si no es caminante lo paso Uno más ¿Lo quieres abrir? Dale que sí, dale que sí Dale que sí Dale que sí Ya está Es que eres un manco Dale, corre, eh Es que eres un manco Eres un manco No, monedas, no Ay, Coco, tío Es que eres un manco Yo no sé para qué te doy el mando, tío Ya se han acabado Sobres de 55.000 ahí ahora ¡Ojo! Y potente defensa italiano del Napoles ¿Quién? 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 ¿Ton Eli? Eli, qué mierda Un caminante se saca así Voy a abrir el sobre Y voy a apagar la pantalla ¿Qué te parece? Últimos... Una mierda Una mierda, tío No digas eso Mira, pues ahora saco un toti He dado que sí Apago la pantalla Y ya está He dado que sí Ahora el uso abierto Ahora está ahí saliendo el toti Y yo aquí sin mirar nada Abre anda, abre Ahora abro y está el toti Y me he perdido toda la emoción ¿Uno? ¡Oh! ¡Di María! ¡Di María, tío! ¡Pero joder! ¡Tío! ¡Pero extremo derecho! ¡Ja, ja, ja! Como no nos ha salido ni un toti En todos los sobres esos de... De mierda eran una mierda Coco ya no está Es el día siguiente Y ahora mismo están Los defensas y los porteros Así que vamos a hacer un food draft A por todos los totis Porque están disponibles todos Para que te salgan en el food draft Así que vamos a conseguir Todos los posits Me cago en mi primo Una formación buena quiero, eh Vale 4-3-3 Va, quiero por lo menos Dos totis en el equipo Dos totis Que están todos joder Están todos ahora mismo Dame uno ya de capital No, no, no O sea, me das a Suárez Y me das a Suárez normal Pues no lo voy a coger No me da la gana Vamos a pillar a Agüero Agüero If Ya que estamos, no Ya que nos sale Venga va, extremo derecho Leo Messi Leo Messi toti ¡Dámelo! 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 ¡Vámonos! Ahí está el primer toti en el canal Y lo tenemos En el food draft Pero lo tenemos De momento, eh Bonita delantera Ahora aquí Con un Cristiano Ronaldo toti Sería la gloria ¡Oh my god! 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 ¡Ronaldo toti! ¡Ronaldo! Y mirate También me había salido Neymar De la Champions Pero... Ronaldo ¡Ronaldo! ¡Ronaldo! Y tenemos súper delantera Yo ya está Lo que quede del equipo Me da igual Joder Con esta delantera ¿Qué más quieres? ¡Pero yo quiero más totis! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Que cojones! ¡Que cojones! ¡Que cojones! ¡Modrich! ¡Totis! ¡Tres! ¡Tres! ¡Totis! ¡Que food draft es este! O sea, el primer food draft que hago Cuando hay todos los totis disponibles Y es esto Estas de coña ¡Pero que cojones! ¡Otro toti! ¡Aquí va a venir otro bueno! ¡Vidal! ¡No! ¡Cross normal! No sé qué hacer Es que si pillo a Vidal Vidal está bien Pero es que no me da química con nada Y cross me vendría de lujo para la química Pero... Dejaríamos escapar el toti Venga va, voy a pillar el Vidal Quiero los máximos totis posibles en esta plantilla ¡Así que venga! ¡Cross toti! ¡No! Vamos allá Ahora pueden salir los nuevos totis ¿Eh? Eh... Marcelo 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 ¿Te imaginas que me sale Marcelo? Vale Tampoco nos flipemos ¿No? Que no va a salir todo lo que yo quiera ¡Venga va! ¡Un nuevo central! ¡Dámelo! ¡Dame a Piqué! ¡Dame a Ramos! ¡No me lo das! Tenemos a Laporte Buen central Vamos a santandear esto un poquito Con Ramos o Piqué ¡Ramos o Piqué! ¡Ramos o Piqué! ¡Ramos o Piqué! ¡Ramos o Piqué! ¡Se resisten! ¡Se resisten! Bueno Ahora Dani Alves Aunque no sea de la Santander ¡Quiero a Dani Alves toti! ¡Por favor! ¡Dámelo! ¡Oh no! ¡Ese Alves no! ¡Ese Alves no lo quiero yo! Así que pillo a Carvajal Que me viene bien ¡Uf! De momento el equipo empezó muy duro Pero está bajando un poco Así que dame a Noyer toti Aquí viene uno bueno ¡Vámonos! ¡Noyer toti! ¡No! Pero ahora sí ¡Noyer toti! Bueno ¡Bueno! ¡No puede ser! Me das todos estos chitaos Voy a coger el de menos media Para que ahora me den aquí A Suárez ¡Te lo digo yo! ¡Porque lo digo yo! ¡Porque me lo van a dar! ¡Porque no me lo dan! Vamos a ir por aquí Necesito un lateral izquierdo De la Santander Como puede ser Marcelo toti ¡No! ¡No! ¡Me dan a Bartolo! ¡Pero me dan a Ramos! ¡Me dan a Ramos! ¡Que cojones! 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 ¡91 de valoración! ¡Que cojones! ¿Otro toti? Ya no eh ¡Madre mía! Dame otro ¡No! Los platas ¡No! ¡Otro toti! ¡No tío! ¿Qué está pasando? Se está torciendo la cosa No pasa nada Y bueno Yo más ya que ya quiero Bueno si quiero algo más Quiero un Iniesta Para química O cross toti Y también Marcelo toti Ya por pedir Pero bueno Mientras sean de la Santander Que me den química Porque yo con este equipo Yo es que ya lo he hecho todo Por favor quiero Santander Coman Me revulsivo Me gusta Venga Marcelo toti Cross toti Iniesta toti Mi prima toti ¿No me vas a dar más totis? Necesitamos química Yo ya los totis me olvido ¿no? Osea ahora voy a por química Un lateral izquierdo aquí como sea Bueno puedo poner a Laporte De parche Mira de parche Viene bien Laporte Si pongo a Ramos no tengo más No Pero bueno Pues dejo a Laporte Vale quedan aún tres sobres Dejamos ya aquí el vídeo Con estos tres sobres Dejad un pedazo de Likesaus Si queréis que juegue con esta plantilla Desde la primera ronda Hasta donde llegue Pues yo que sé Lo subo mañana o pasado Cuando yo vea muchos Likesaus Lo subiré Así que vamos ya con los tres últimos Venga necesito un lateral izquierdo Y un MC de la Santander No voy a ir con un ED de MC No es plan Así que dame a cross toti Bueno Cavani ¿Y esta toti? Ya está Solo queda uno más Dejamos el vídeo aquí Suscribiros al canal Si no lo estáis Suscribiros es importante Para enteraros de cuando subo vídeo Activar la campanita Si no la tenéis activada Nos vemos ya con este sobre A que me dan otro toti A que me dan otro toti Por favor un MC de la Santander Si no es toti me da igual Pero tiene un MC para la química Bueno El camacho El camacho Que te la mete Cuando me agacho Vale Me viene de lujo Un 188 Y espérate Que no sea 189 Agárramela Que se me mueve Estamos hoy De Eminem Míralo 189 Sin entrenador No hace falta No hace falta Para que pillamos Al de la Santander Es que encima me sale un entrenador De la Santander Putra 189 Dejamos el vídeo aquí Likesao Suscribiros si no lo estáis Y... Mira eso Solo mira eso Solo mira eso